Pobrecito como les toca Venganse aquí uno muchachas Venganse aquí Kevin Hey Kevin Y no sube por la fuerza o por lo muy bajito Topa siempre No podía agarrar impulso Pero topa que topa más que todo El bumper y parte de la carrocería de abajo También es Venganse aquí muchachas Oigan la sirena Y por qué no te bajaste pues ya se bajó Bájate vos mujer Tráiganle una bolsa a la sirena Pastilla o algo por favor Se le está cayendo todo No hombre eso no Servilleta O ahí anda papel higiénico para el pululo Oye a esa toda la panza ya De la escuchar a la sirena No coman mangos No coman eso Vos creo que lo dijiste No me acuerdo de quién le dijo No coman porque va a estar comiendo tanto Y vomito Ah dijo Ah entonces Como dijo el dicho Que por supuesto muere Venga aquí uno muchachas Que para que van a chocar Tanto que se suben y se bajan Ustedes No es que usted cree que por ellos es No es que va a dar todo el choco al carro Dale 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 Póngale turbo A la laguna esta No, no llegaba Bueno, sí, no, no llegaba Está lejos Hola Charral, chaparral Florifundia María Vaya Mara, la que le guste a ustedes De la morada la que le guste Vaya, aquí no va a subir, muchachos Uy, 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 uy Hoy le he pedido apuntar a Apululo, muchachos Vaya, voy a ver si le va a tronar caminar a esta subida, a ver Pero, así me hace, eh Dale, dale Vaya, Luz ¿Me quedaron? Eso Esperate que vamos a ir a reempujarlo Dale para atrás que va a quedar Dale para atrás Si, es que no le agarró impulso Es el carro de quitar impulso Dejele, deje que pase No hay nada Dejele para atrás Dale hijo, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Soltale los frenos Va reculando Va a querer agarrar impulso Soltale los frenos, tío Dale, dale, dale Dale Es que no hay en casa Venirse aquí, es un pesado Si Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Uy, dale, dale Centro, esa cosa Cuenta, muy buena Que cosa Un pesado Peña Ya está Fuera, dale, dale Dele, dele! Le metió turbo pues! Ponganle turbo! Con todo va! Ponganle turbo! Suelta que acá digas! Acabas! Bien vital me siento yo! Ya sabe manejar carros pesadísimos! Si usted viene bien para el hospital! Así que se siente como que vamos para el hospital? Vale! Aquí está allá! Ah! Hasta patina! Se patina el coco cámara! Se siente bien en el hospital! Por qué? Por el pulto! Si se mira! Jajaja! Jajaja! Tengo que mirar una amiga que tengo ahí! Jajaja! 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 Hasta ahorita voy entendiendo! Jajaja! Jajaja! Pero lo chivo que está bien! Es lo bueno que está listo! Oh! Pital lleva! Yo creo que ya es Pital aquí! Jajaja! Jajaja! Aquí le va a topar! Cuidado que no le tope! No le topo! Ponganle turbo aca subida! Turbo lleva! No le tope! ... No peces! Nospe! No bacterias! No recuperaciones! Necesit sunshine! Necesito que sea la grana! Perdón! No! ¿Qué le va a topar cuando baje? Ah, pero por allá tiene que ir Acariciarte todo ¿Aquí están los ganchos ya? Ajá ¿Ve acá la pucha está? ¿Vale? Le va con todo Si no le pones todo, no vas a subir Porque esta sí patina, mire, ya viene patinando ya Mira la moto La moto no tiene ya Aquí ya no se vio el micrófono ya Pongan el turbo, camarada Se re busca Bueno, va que el trailero yo la vendí No la regalamos Vamos ¿Qué tal llevamos? Ahorita, espera, espera Ahorita, espera, espera ¿Qué le da la guantina 7 días? ¿Ah? ¿Qué le da la guantina 7 días? No, yo creo que a mí me lo traía Más de la foto Ahorita, unos 5 minutos Un gigante Un gigante Ay, que cariño Vaya con uno de esos Air Radio ¡Bresa! ¡Bresa! Aquí tomó unos 4 minutos Vamos ¡Gracias! Aquí se queda el Don Aquí queda el Don Que barbaridad, donde camino esta gente o? Creo que nada Don Barra Esta como más lejos que desde el vivo Que chivo esta el cuadrimotón Cuadrimotón Debes hay que alquilar uno Si Ves a beso niña cachorro, te beso, te beso Ves a vos, ves a vos Ves a vos, ves a vos Ves a besa Ves a vos 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 Restaurante aquí muchachas Si es o no es Ves ahí está chivo para venir Pregunte si, restaurante Ves a vos Ves a vos Ah pues si No, pero dirán que no Jajaja Allá adelante vamos a ir hermano Santa Monica Santa 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 mega Destroy Space Del lado de la ter Gebete Amola la pared la perdieron ya está ya está ya está vuela 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 ahí el camarón cabal aquí la verde este es el restaurante Chanti pero como ahorita no estamos hambre hasta mañana hay que comer yo solo mira el chucho se le va a topar mire checho para que lo pongan tu melón? se le va a topar esta es la teta este es despacio esta se le va a topar ay no hay tamarixa con la cuasi tuve miedo agarramos agarralo de esa hay que llevar semillas ya le corto y que tiene espina pues la granera ay loca y la vaca echando la diana no, no es lo grande casamiento lleva vaya a ver la mamma 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 no chiquita la rama la rama la Ramona se quedo ahí viene dale que ahí viene ya paso no se queda la niña puede estar con el camión puede estar con el carrito no se queda la rama 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 pongale tu vaya a quitar el restaurante ve muchachas el restaurante lleva vaya a café restaurante a 50 metros aquí no se queda la rama creo que deja es que ahí esta la rama es que si baja el micro creo que no puede subir después aquí debería dejarlo si baja aquí creo que ya no sube vamos a ver a pata vamos a ver y vamos a ver es que esta subida si es bien pronunciada es bien que? pronunciada mencionada pronunciada 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 aquí creo que no pueden dejar para meterlo separando y aquí no más aquí a pie nos vamos ahí que llegamos misión cumplida muchas solo falta en la calle correcta solo para abajo de roberto ay mira que ya le va a este primero este si sube yo creo que si este si sube va pero a pie ah a pie para subir y este es normal ve el carrito chiquito a pie para subir después a pie dale dale yo creo que va dale para adelante ahí llegamos muchachos